Hola que tal a todos los fieles seguidores sean bienvenidos una vez más a este nuevo video viral Mira la cara de tu enemigo con un algodón y alcohol Este poderoso ritual lo vamos a realizar con algodón Es algo que lo podemos encontrar en casa Y es muy sencillo de hacerlo Nos va a ayudar para así sacar todas esas malas energías que tenemos adentro O para sacar las enfermedades que se avecinan En si nos va a ayudar para sacar las brujerías que nos hayan hecho nuestros enemigos Ya sean nuestras amistades o familiares cercanos Así que ustedes tienen que prestar mucha atención con este poderoso ritual Para que así puedan mirar la cara de su enemigo con un algodón y alcohol Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales Algodón blanco Una vela blanca Un platillo o pocillo resistente al fuego Cerillos de fósforos Esto es muy fácil de hacerlo Así que usted que me está viendo lo tiene que realizar hoy mismo Para que así usted pueda descubrir a la persona que le está haciendo daño A la persona que le está haciendo brujería Es por eso que usted no puede avanzar día a día Y tiene muchos tropiezos en su vida Empecemos con este ritual poderoso Lo primero que vamos a hacer va a ser encender nuestra vela blanca Luego de eso vamos a comenzar a empapar nuestro algodón blanco Vamos a empaparlo con alcohol Y debemos de humedecer muy bien nuestro algodón Una vez de que esté empapado nuestro algodón con alcohol Vamos a comenzar pasando por nuestro cuello Para ello cuando estemos pasando el algodón por nuestro cuello Vamos a empezar a invocar A pedir a nuestros seres de luz O a nuestro santo favorito que nos ayude Para que así estemos eliminando todo lo malo de nuestro cuerpo Estemos sacando todas esas cosas oscuras que tenemos dentro de nosotros Así que vamos a pedir con mucha fe a nuestro santo preferido Para que así él nos conceda y no nos entre ningún mal Y saque toda negatividad a través del algodón Y vamos a comenzar por el cuello Vamos a ir en forma circular Empezando sacando toda esa negatividad Luego vamos a seguir bajando por nuestro brazo derecho Y así sucesivamente vamos con nuestro brazo izquierdo Luego continuamos con nuestro pecho Vamos eliminando toda esa negatividad Y vamos bajando hasta la parte del estómago Y vamos haciendo de la misma manera Eliminando todo lo negativo Hasta llegar a la parte del vientre Que de ahí tenemos que eliminar también todas esas cosas malas Que pudo haber absorbido nuestro cuerpo Cualquier hechizo o brujería Y vamos a empezar con nuestra pierna derecha Vamos sacando toda esa negatividad En forma circular Hasta llegar a la planta de los pies de nuestra pierna derecha Y así vamos a continuar Pasando sobre nuestra piel De nuestra pierna izquierda Sacando todo lo malo Eliminando todas las cosas oscuras Que tenemos Las brujerías que nos pueden haber hecho Siempre con la fe puesta En que vamos a eliminar todas esas cosas oscuras Hasta llegar a la planta de nuestro pie Así habremos eliminado Toda la negatividad que hayamos absorbido Luego de eso vamos a proceder A quemar el algodón Al quemar el algodón Lo debemos de hacer en la parte exterior de la casa Es decir no debemos de salir afuera Para así evitar cualquier inconveniente Con el algodón cuando lo estemos quemando Y entonces vamos a empezar a quemar el algodón Para así poder ver la cara de nuestro enemigo Que nos ha hecho alguna brujería Ya sea quizás un amigo cercano Un familiar O algún vecino Que nos pueda tener envidia Este poderoso ritual Lo pueden realizar Cualquier día de la semana Y a cualquier hora Solo tienen que pedirle Con mucha fe A su santo favorito O a sus seres de luz Que le ayuden a sacar Toda esa mala negatividad Que podemos tener en el cuerpo Solo tienen que hacerlo Con mucha fe Como ven Ya el algodón Se está empezando a quemar Eso sí Van a tener que tener paciencia Porque eso va a tardar En quemar Pero tiene que quedar Quemado Completamente Para que así ustedes puedan ver La cara de su enemigo Que les pudo haber hecho brujería Ya sea hombre o mujer Ahí se va a reflejar La cara de su enemigo Que le hizo brujería Y si ustedes no logran ver nada Es porque nadie les ha hecho algún mal Entonces no tienen por qué alarmarse O preocuparse También otro dato muy importante Que les recomiendo Por nada del mundo Vayan a agarrar el algodón Luego de que esté quemado Porque ahí se refleja Toda la negatividad Que hemos absorbido A través del algodón Y es que el algodón Sacó toda esa mala energía Toda esa brujería Que pudo haber entrado En nosotros Y con esto Habremos terminado Nuestro poderoso ritual Luego de que ya hayamos Conocido la cara De nuestro enemigo Tenemos que desecharlo A la basura Tenemos que sacarlo A la basura Afuera Lo tenemos que botar Porque ya es algo Que no nos sirve Bueno mis queridos Y queridas Espero que hayan aprendido Mucho con este poderoso ritual Y lo pongan en práctica Si te gustó este video Por favor dale me gusta Y comparte Para que así lleguemos A muchas más personas Bueno Me despido Con un fuerte abrazo Y bendiciones Para todos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video